Buen avance Una fisonomía diferente es la que se observa en las obras de rehabilitación que se le hacen al Estadio Emilio Ibarra Almada con los trabajos que van a muy buen ritmo logrando un desarrollo importante en el escenario deportivo ícono de la ciudad de los mochis. Los dogouts y área de fotógrafos en preparativos lo anterior fue constatado en el recorrido que se realizó el miércoles por la llamada Casa de los Cañeros de los Mochis por un grupo que estuvo encabezado por el ingeniero Carlos Valenzuela, director de proyecto de parte de la empresa dinámica que está a cargo de los trabajos y el ingeniero Joaquín Vega Inzunza, presidente ejecutivo del club Cañeros de los Mochis. La obra, la instalación es de las poderosas bases que soportarán la pesada estructura del alero que será instalado en el lateral izquierdo, el inicio de los dogouts y área de prensa. Además de las instalaciones de los soportes del graderío central es lo más importante en el avance que se puede apreciar a simple vista en la zona donde se realizan los trabajos. La parte central del graderío con buen avance. «Los vamos a sorprender con lo que vean al inicio de la temporada, vamos a un buen ritmo y tiempo para dejar el escenario a punto para que la afición de los Mochis disfrute su nuevo estadio», dijo el ingeniero Carlos Valenzuela durante la explicación que se dio en el recorrido de los representantes de los diferentes medios de comunicación por el estadio Emilio Ibarra. «Almada, ya hemos estado en este tipo de situaciones trabajando bajo presión por la premura del tiempo pero los trabajos han salido», dijo el ingeniero Valenzuela que también ha estado como responsable de obras como los nuevos estadios de béisbol de Hermosillo, «Ciudad Obregón, Guadalajara y el mismo estadio Denis Martínez de Nicaragua», además de varios complejos de boxeo y bascutebol entre los que se cuenta el cum de los Mochis. «Lo que sigue, se informó que en los próximos días llegarán a la ciudad alrededor de 21 albañiles y 40 soldadores que se integrarán de inmediato a la fuerza laboral que actualmente trabaja en la obra. La gran mayoría trabajadores locales, para reunir un grupo da alrededor de 400 trabajadores que portarán su fuerza para culminar los trabajos. Ya se ha aplicado un 60% del presupuesto que tenemos y tenemos un avance del 90% en las piezas prefabricadas por lo que en estos días empezaremos a levantar la estructura de la parte central y lo demás se va a ir rápido». El edificio central va a quedar rápido montado con el material prefabricado y pensamos que a finales de agosto esa parte quedará totalmente culminada. El responsable de la obra reconoció que «el coco de nosotros fue la cimentación» pero afortunadamente ya salimos de eso, ahora vamos con la estructura principal y después nos abocaremos a culminar la cuestiones de iluminación con la instalación de un sistema LED automática, similar al usado en Yankee Stadium de Nueva York y Petco Park de San Diego y en el Estadio de Monterrey. Otros aspectos que siguen serían los de la electricidad y sonido, además de elevadores, gradas y embutacado general y detallado en general, en esta nota, Béisbol Liga Mexicana del Pacífico cañeros de los Mochis Emilio Ibarra Almada.